Hola, somos María, Nayara, Julio y Hugo, alumnado de 3º y 4º de la ESO de 10Mentillorri, BH, Pamplona, Navarra. Durante este curso nos está investigando y trabajando en un proyecto de eficiencia energética, al cual hemos llamado Pedaleando con algodones curvas. Vamos a ver cómo surgió la idea y os la enseñamos. ¡Qué movimiento! ¿No estás cansada de estar aquí sentada todo el día? Ya, al final acabamos más cansadas de estar sentada. Es igual que me gustaría ir a la calle y dar una vuelta en misa y cinco minutos, aunque sea. Ya, eso es tanto que hablan del sedentarismo y todo eso. De lo malo que es para la salud. Ya es una cosa otra vez la batería del Chromebook. Eso que llevo cargo casi todos los días. María, sobre todo ocurre una ideaza. Y si fabricamos algo con lo que podemos hacer ejercicio mientras cargamos el Chromebook. ¡Poliendo que tenemos telepatía, está pensando justo en eso! ¿En serio? ¡Sí! Vamos a construir como un sistema de pedaleo que podamos usar en clase debajo de la mesa y a la vez que genera electricidad para cargar el Chromebook. Sí, bueno, parece difícil, pero conseguiremos. Como primer prototipo decidimos basarnos en una máquina de coser antigua que hace un sistema de pedaleo de arriba a abajo, la cual conecta con un cigüeñal que hace girar al motor. Este prototipo decidimos descartarlo ya que tiene varios errores. Como que el cigüeñal lleva un punto muerto ya que es un sistema complejo. El segundo prototipo que hemos diseñado se basa en unos pedales convencionales los cuales hemos modificado para añadirles aquí un sistema de correas que van unidos a un sistema de engranajes. Se basa en una fórmula que es el diámetro de la corona partido para el diámetro del piñón es igual a la frecuencia del piñón partido para la frecuencia de la corona. Lo que quiere decir que cuanto mayor sea la diferencia de tamaño entre los dos engranajes mayor velocidad de filo vamos a generar. Comparando los resultados dados ambos prototipos, el sistema de pedaleo basado en la máquina de coser antigua genera 0,340 voltios. En cambio, el pedal basado en el sistema de pedaleo de la bicicleta genera 1,380 voltios, es decir, 4 veces más. Hemos construido dos prototipos basados en dos formas de pedaleo diferentes. Decidimos descartar este el de un único pedal basado en una máquina de coser y pasamos a este. Este es un sistema de pedaleo de una bicicleta convencional. Las ventajas que tiene este respecto al de la máquina de coser son Para empezar, es más barato, el coste no supera los 40 euros. Además, es fácil de llevar y mucho más ligero. Por otro lado, es fácil de construir a partir de modificaciones sencillas. Y hemos obtenido diferencias de potencial considerables respecto a ello. Finalmente, algunas mejoras que podemos realizar en el prototipo en el futuro Pasarían por mejorar todo el sistema de coronas y piñones que multiplica la frecuencia del giro. Después, cambiar este sistema de correa por un sistema de cadenas para que sea más robusto y minimice la pérdida de energía por el rozamiento. Y por último, sustituir este pequeño motor por uno de mayor tamaño para que pueda generar mayores diferencias de potencial. ¡Gracias! La primera confun ju da una была en el progreso de la image que tiene el revés. Precián de la misma clothing. Особjamos lo geweías. Usar un › Lebre lo� de unaaza operativa y le corrija acostumbrada del hidratar mayores delec Wand 눈. Y la otra inquietud j governor,